Atendiendo con amor y esmero, el personal del Hospital Escuela San Juan de Dios de Estelí aplicó la primera dosis de inmunización a personas con padecimientos crónicos y otras enfermedades de Estelí. Está bueno para seguir viviendo un poquito más. No, que está buena. A lo mejor no me llega el coronavirus. No me ha llegado todavía. ¿Y cómo te ha sentido? Yo bien. Para evitar que nos contagiemos. Pienso yo por eso. ¿Y cómo se ha sentido en este momento? Gracias a Dios. Me han tratado muy bien. En ningún momento se está pagando nada. Este es algo que nuestro gobierno revolucionario ha hecho para beneficio de nosotros. Se está sacrificando él también para poder llevar la salud a nosotros, los de la tercera edad, y yo creo que a todos los nicaragüenses, pues, ¿verdad? Y le agradecemos a nuestro gobierno por este gesto de humanismo que ha tenido, ¿verdad? De apoyarnos a nosotros porque solo aquí son 150 dólares, aquí en esta vacuna, que nosotros no nos pagamos, pues, aquí nadie paga nada. Entonces, le agradecemos primeramente al señor y después a nuestro gobierno y a nuestra compañera Rosario Murillo. Este fue un proceso rápido. Se veló cada instante por la seguridad y tranquilidad de los protagonistas. Yo desde las 7 de la mañana estoy aquí esperando que me vacunaran. Yo me voy a sentir mejor ahora. Yo no voy a estar con dudas que se me va a dar esa enfermedad ya a mí. ¿Todo gratuito? Gracias a Dios, sí, y a nuestro gobierno, pues, que nos está dando esa oportunidad de vacunarlos. Tener más vida, pues, y inmunizarnos para evitar de que nos vaya a contagiar el virus y salir bien, pues, gracias al señor, ¿verdad? Con esa vacuna, esa vacuna nos ayuda muchísimo. Y intentamos, pues, a la población a que se vacunen también porque hay mucha población de que como que tienen temor, pero no, pues, esto de ahí, no hay que tener temor. Esta es una vacuna segura, ¿verdad? Le instamos al pueblo nicaragüense para que ellos también se pongan la vacuna y estén pendientes, ¿verdad?, a las charlas, a lo que está diciendo nuestro gobierno, ¿verdad?, para que le lleve la salud gratuita a nuestros nicaragüenses. A nivel municipal se aplicaron más de 3.000 dosis, convirtiéndose esta en una oportunidad para que ellos puedan contar con una mejor calidad de vida y enfrentar así sus enfermedades ante la COVID-19. Para Noticias al Cierra les informó Tatiana Ruiz.